Y esto se va para sonidos sonamés de Víctor Mendoza hasta New York Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llena con tu miel a versos, esos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Tú, solamente tú Tú, solamente tú Tú, no necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Gracias por ver el video.